Yo te imagino con el pelito largo haciendo así en... ¿no? ¿Has tenido el pelo largo? No, no, no. Yo tengo el pelo enrulado así que era muy difícil llegar a tenerlo largo. Se hacía muy voluminoso. Demasiada la permanente. Pero bailar, sí. Bailar, sí. Bueno, Hernando, vamos a lo nuestro. Y bueno, quiero que me cuentes un poco este proyecto que han presentado en el Consejo donde, bueno, quieren que las empresas privadas aporten algo para la oficina en base al laburo que ustedes le hacen, gratis, de alguna manera. Y en cierta forma, una decisión que hemos tomado desde que hemos asumido es conocer la estadística real de la oficina. Porque podíamos saber cuántos expedientes había, pero había que hacer un estudio pormenorizado de cada uno de los expedientes. Y eso es un trabajo que venimos realizando con dos chicos de la Escuela Técnica 3 en un convenio que hemos realizado con esta escuela. Y a partir... ya terminan. Mañana van a estar terminando su pasandía. Y esto arroja uno de los primeros datos que vemos. Un gran porcentaje de acuerdo en las audiencias de conciliación y muchas empresas denunciadas que resuelven. Entonces nosotros veíamos empresas que tienen más de 200 denuncias, más de 100 denuncias, más de 60 denuncias. Estamos hablando telefonía celular, seguros, bancos, concesionarias de autos, casas de electrodomésticos. Y veíamos que sistemáticamente se resolvía toda la cuestión de la OMI. Entonces la primera conclusión es, o nosotros éramos fantásticos trabajando o había una decisión política en el fondo. Yo creo que se conjugan las dos. Hay un gran equipo de trabajo en la oficina de defensa del consumidor, pero hay una decisión política de las empresas a veces de decirle al consumidor, mira, anda directamente a la OMI. Y en ese sentido lo que proponemos es una tasa por derecho de oficina. Esa tasa lo que viene a agravar desde el punto de vista impositivo, es una tasa lo que propone es que cada actuación administrativa tenga un costo a través de esta tasa para las empresas. Obviamente que separamos lo que es las primeras tres denuncias en el año, nosotros consideramos que no deben abonar ninguna tasa, las primeras tres denuncias que tenga una empresa. De la cuarta denuncia a la décima denuncia consideramos que tienen que pagar 150 pesos y de la onceava denuncia en adelante tienen que pagar 500 pesos. Obviamente este proyecto ha sido presentado al presidente del Consejo Liberante el jueves pasado. Está ahí, para debatir, para analizar el... Exacto, en este momento el Consejo Liberante tiene que analizar la ordenanza fiscal, la ordenanza impositiva, tiene que programar todo lo que es el presupuesto para el año que viene, municipal, entonces consideramos que en este momento es oportuno que se pueda tratar este tema y seguramente vamos a acercar el proyecto a todas las bancas de los distintos concejales como para que conozcan la idea, darle las explicaciones que consideren y puedan acompañar esta iniciativa. ¿Será viable, judicialmente digo, porque me imagino a las empresas interponiendo algún recurso, apelando a los contratos de concesión que genera el gobierno? El hecho es que es una tasa, nosotros como contribuyentes en el municipio pagamos muchísimas tasas, tasa de salud, tasa... O sea, es algo netamente local. Es algo local, entonces no habría inconveniente. Sí ha habido, esto ya se aplica tanto en Morón como en Mar del Plata. Sí. Nosotros copiamos un poco la idea de Morón en este sentido y Morón ha ido una de las empresas a la justicia a plantear este tema, pero bueno, no ha prosperado porque obviamente no ha dado razón la justicia en ese sentido. Así que en ese sentido copiamos este ejemplo y lo adaptamos a nuestra realidad y en ese punto creemos que va a ser importante por el trabajo que desarrolla la Oficina de Defensa del Consumidor y esto aclaro, es una tasa para las empresas. Los consumidores nunca, nunca van a tener que pagar nada. Eso tiene que quedar claro porque por ahí a veces es alguno que escucha, no, el consumidor nunca va a tener que pagar. La propia empresa hace correr ese rumor o lo enfoca de ese lado para... No, no, aparte nosotros lo que buscamos con esto es que mejore la calidad de atención. No puede ser que las empresas nos manden, manden a la gente a la Omic para resolverlo cuando lo tienen que resolver las propias empresas. ¿Cuántas veces llamamos por teléfono y no nos atienden? Bueno, lo que buscamos de alguna forma es ir emprolijando. La cuestión también, esto nos va a llevar otra responsabilidad como consumidores, tener el número de reclamo. Entonces cuando vienen a la oficina yo necesito que conste el número de reclamo. De esa forma podemos acreditar que la empresa no lo atendió, no le dio una respuesta, por eso inicia las actuaciones en Omic. Porque si no la empresa puede decir, oh bueno, ahora van a hacer denuncias todos los días. No, con el número de reclamo de que no se lo atendió, ahí nosotros ya generamos el expediente y vamos a tener una fiaciente comunicación por parte del consumidor de que no ha sido atendido, no le han dado respuesta. Y aquellos que no tienen aquellos servicios o comercios locales que no tengan posibilidad de número de reclamo, bueno, vamos a crear alguna, vamos a trabajar en alguna otra herramienta, algún otro instrumento para de alguna forma seguir garantizando y manteniendo lo que es el piso, levantando lo que es el piso de reconocimiento de los derechos de los consumidores en Bahía Blanca. Bueno, veremos, ojalá que pueda prosperar esto, en la iniciativa que ya está en el Consejo.